Buenos días. En primer lugar, agradeceros a todos la asistencia a este acto, que tiene una relevancia, Fundación de los Tintos de La, mucha relevancia a este acto, en el que vamos a recibir la certificación en gestión de turismo patrimonial sostenible, que es una iniciativa del Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio y gestionada por la compañía especializada en certificaciones Buroveritas y que nos ha llevado a convocaros esta mañana aquí. Este reconocimiento, esta certificación, nos llega en un momento que consideramos muy oportuno. La verdad es que si pensamos un poco en lo que ha pasado en los tres últimos años, vemos que en el año 20 y el año 21 tuvimos Fundación Río Tinto y el Parque Minero en una situación muy delicada, que puso en riesgo incluso la supervivencia por el fuerte impacto que nos causó la pandemia del COVID. Bueno, imaginaros que si nuestra principal fuente de recursos, que es lo que nos permite hacer nuestra labor de recuperación de patrimonio y de puesta en uso, es los ingresos del Parque Minero, y que hemos estado muchos meses sin poder abrir, pues os podéis hacer una idea. Bueno, pues os decía que después de esos dos años tan duros, la verdad que 2022 vino cargado de buenas noticias. Fue el primer año de la vuelta a la normalidad y justo en ese primer año, pues la normalidad nos sorprendió por completo, es decir, recuperamos las cifras de visitantes de la etapa prepandemia y si a lo largo de todo el año la fluencia visitante fue muy buena, pues en el último mes de 2022 tuvimos una excelente noticia para el Parque Minero, para Fundación y para todo lo que es la cuenca minera, que es la inclusión del municipio de Minas de Río Tinto en la lista de municipios turísticos de Andalucía, lo que abre unas expectativas muy interesantes. Y si el año 2022 fue bueno, pues el 2023 también ha empezado muy bien. En febrero nos concedieron un premio otorgado por el Consejo de Turismo de la Federación Unubense de Empresarios, un premio a la mejor iniciativa empresarial por la puesta en marcha del proyecto Marte en la Tierra. Eso fue en febrero. Y hoy, en mayo, pues estamos aquí recibiendo esta certificación que no quiero adelantarme porque los especialistas nos explicarán ahora su alcance y contenido, pero sí deciros que obtener esta certificación no es la culminación de nada, sino el principio de muchas cosas. Porque significa comprometernos a unos estándares de calidad, comprometernos a una mejora permanente y creo que eso es lo que a todos nos interesa. deciros que, como nos contarán ahora las personas que me acompañan en la mesa, que ahora presentaré, hasta el momento Fundación Río Tinto es la única entidad privada que ha conseguido esta certificación. Hay otras dos entidades que la tienen, pero son destinos turísticos gestionados en ambos casos por administraciones públicas. Entonces, para nosotros es una gran satisfacción. Sin más, dándole la bienvenida a la concejala de turismo que nos acompaña aquí. Y también quiero darle una bienvenida muy especial a una de las personas que está en la sala, que es Carmelo Rufo. Quiero darle la bienvenida y la enhorabuena por su reciente condición de hijo adoptivo de Minas de Río Tinto, de lo que puedes presumir desde hace una semana. Bueno, hace una semana que puedes presumir oficialmente. Bueno, os presento a las personas que me acompañan en la mesa. A mi derecha, José María Morillas Alcázar, catedrático de Historia de la Universidad de Huelva y miembro del Comité de Dirección del Campus de Excelencia Internacional de Patrimonio por la provincia de Huelva. A mi izquierda me acompaña Francisco Martín Santamaría, miembro del Comité de Responsabilidad Social Corporativa de Buró Veritas y, más a la izquierda, Aquilino Delgado, director del Museo Minero de Río Tinto, a quien todos conocéis. Y, sin más, le cedo la palabra a José María Morillas. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues decir que para mí es una satisfacción estar hoy aquí, en representación del Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio, que está dirigido por la Universidad de Jaén y también como presidente de la red de expertos y expertas del Campus de Excelencia. Comentarles brevemente que el Campus de Excelencia, para ubicarnos en el acto en el que hoy nos encontramos, nace en el año 2009 y es el único Campus de Excelencia Internacional en el que están presentes las diez universidades públicas de Andalucía. Desde 2009 hemos realizado unas labores y unas funciones de apoyo a las instituciones públicas y privadas que estén vinculadas con el patrimonio. Todo ello se ha realizado en base a una serie de proyectos a los que nos hemos presentado en convocatorias públicas de carácter autonómico, nacional e internacional. También el CEI Patrimonio, cuya directora técnica está aquí, Rosel Jiménez Ruiz, en primera fila. Pues como les digo, con todo ello lo que hemos intentado es convertirnos en un referente en patrimonio en el sentido de estar presente en iniciativas importantes o proponer iniciativas importantes. De hecho, esta certificación que ha llevado a cabo la empresa Buro Veritas, pues se encuentra dentro de un macro proyecto, que es un proyecto singular de la Junta de Andalucía, al que evidentemente nos presentamos, convocatoria pública competitiva, como les comentaba antes, y dentro de este proyecto hay una serie de acciones. Entre estas acciones está la creación del Observatorio en Turismo Patrimonial Sostenible, que estamos llevando a cabo. De hecho, los días 17 y 18 de este mes, jueves y viernes, se celebrará en la Universidad Internacional de Andalucía, en la sede Antonio Machado de Baeza, un encuentro de la red de expertos, donde daremos cuenta de todos aquellos resultados obtenidos tras la realización de unos grupos de trabajo, cada uno de ellos con un reto concreto, para la creación de este observatorio. Unido a ello, pues también vamos a presentar, a final de mayo o principios de junio, una publicación realizada por el Campus de Excelencia y dentro de este proyecto, que se presentará en Madrid y en Sevilla, y será realizada por las ediciones de la Universidad Complutense de Madrid. El certificado, los certificados de excelencia patrimonial, igualmente, o las acreditaciones, mejor dicho, igualmente, se encuentran dentro de este macroproyecto de turismo patrimonial sostenible. Como ha comentado José Luis, pues efectivamente, y luego les comentará Paco, pues se hizo un proyecto piloto en el que se seleccionaron tres empresas, dos de carácter, como ha comentado José Luis, de carácter con participación pública y otra de carácter privado, como es el caso de Fundación Río Tinto. Es cierto que en el último congreso, que se celebró sobre patrimonio, organizado por el Campus de Excelencia, pues también estuvieron presentes, estuvo presente la Fundación Río Tinto, a través de Aquilino Delgado y Saúl. Exacto, y Saúl. Estamos en el camino, llevamos ya muchos años trabajando en ello, no solo están las diez universidades públicas, sino también, pues, instituciones públicas y privadas que colaboran con el Campus de Excelencia. Y la verdad que después de catorce años, pues, hemos realizado una labor desde mi punto de vista muy importante, no solo, bueno, también, por supuesto, a nivel de universidades, ¿no? En concreto, pues, hemos apoyado económicamente a aquellos doctorandos y doctorandas de universidades andaluzas que querían realizar la mención internacional para sus tesis. Entonces, hemos sufragó también estas estancias fuera de nuestro territorio español para que pudieran obtener este, pues, esta tesis internacional, ¿no?, este doctorado internacional. Y, bueno, en ello estamos. Yo me siento muy unido a la Fundación Río Tinto, especialmente porque Aquilino Delgado, pues, ha sido alumno de la Universidad de Huelva, un alumno muy brillante. Y cuando tuve a Aquilino de alumno, pues, cuando yo estaba en mi primer año de profesor de universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, ver que se han conseguido, que él ha conseguido por su gran capacidad de trabajo junto con Saúl en esta Fundación Río Tinto, por supuesto, siempre con el apoyo de José Luis y con el Beneplácito, pues, lo que ha conseguido creo que es un motivo de satisfacción para la localidad de Río Tinto, para la Universidad de Huelva, para Andalucía y, por supuesto, para el mundo, ¿no?, porque es una fundación internacional y ello prueba, pues, el éxito que tiene a nivel de un turismo patrimonial sostenible que es justamente de lo que nos ocupa en el día de hoy. Así que, nada más, muchas gracias. Muy bien, pues, tiene la palabra Francisco Martín Santamaría. Sí, buenos días y bienvenidos. Yo primero dar la gracia a José Luis por recibirnos en su casa y, por supuesto, también al profesor doctor don José María Morillas por hacerme partícipe en este proyecto del CEI que yo he participado desde su inicio. A mí me tocan las cosas fáciles. Como ha dicho José María, bueno, soy Francisco, los amigos y los menos amigos me llaman Paco. Represento a una organización que tiene 85.000 personas trabajando en el mundo. Estamos presentes en 140 países y nuestra función es evaluar la conformidad. La conformidad en unas materias concretas, sobre todo en calidad, en medioambiente, en seguridad y algo que ahora está muy de moda que es la sostenibilidad. Pues bien, partiendo de esa hipótesis y de nuestro conocimiento técnico, lo que se ha hecho con el CEI Patrimonio es una simbiosis, yo no me atrevería a decir perfecta, pero muy complementaria, en la que, mediante su red de expertos y su conocimiento teórico de los aspectos concretos de cada emplazamiento, concretamente en este que lleva la Fundación Río Tinto, en todo el Parque Minero, pues se ha aprovechado a hacer un esquema certificable, de modo que este no es, como ha dicho José Luis, el principio, es el final, es el principio de un camino. Un camino de demostración continua, no solo en la calidad del servicio prestado en la parte turística, sino en el respeto a los tres ejes de la sostenibilidad, una parte económica, otra social y otra ambiental, y que se articula como vertebrador de los territorios, concretamente este aquí en la provincia de Huelva. La certificación ha sido un proceso, digamos, riguroso, en donde se han determinado una serie de alcances y con tres niveles de cumplimiento, un nivel, digamos, inicial, avanzado y excelente. Y ese camino se seguirá cultivando, como ahora después nos comentará Aquilino. El reporte del equipo auditor ha sido muy satisfactorio y, sobre todo, poner en valor que, cuando no se hace un examen de conciencia conjunta, la organización ya venía haciendo muchas cosas bien, pero no terminaban de ponerlo en valor. Y un aspecto muy importante, que es el motivo que estemos aquí, es comunicarlo, tanto internamente como externamente. Porque quizás los andaluces no somos demasiado buenos en vendernos o autovendernos. Hay otras, no vamos a hacer confrontación autonómica, otras comunidades autónomas que tienen ciertos tesoros o ciertos activos y los ponen en valor. Yo creo que todos estamos aprendiendo y aquí en Andalucía también se está aprendiendo a poner en valor. Entonces, por mi parte, siendo lo menos importante, yo animo a toda la organización a seguir perseverando, tanto en los niveles de consecución como en los alcances que contempla la certificación. Es un proceso de un certificado que tiene un ámbito trienal y unas visitas periódicas anuales, que hay que seguir demostrando esa excelencia en pos de la sostenibilidad. Y poco más, agradecer que el CEI, por haber concurrido al concurso, haya sido seleccionada a Buroveritas como un compañero de viaje y siendo un medio para demostrar esa excelencia. Así que, por mi parte, nada más y muchas gracias. Bueno, por terminar, quiero hacer un comentario respecto a que lo que hemos conseguido, la certificación, desde luego es algo que no se hubiera logrado sin la participación de todo el equipo de Fundación Río Tinto. Somos 29 personas y el trabajo de 36 años de todos ellos es lo que nos ha llevado a situarnos donde estamos en muchas referencias, como referente de una entidad conservadora del patrimonio y como un ejemplo de puesta en uso de patrimonio recuperado. Entonces, quiero decir públicamente que expresar el agradecimiento a toda la plantilla de Fundación Río Tinto, no solamente a los que forman hoy la plantilla actual, sino a todos los que en estos 36 años han pasado por la Fundación. Y, desde luego, en lo que hoy nos reúne aquí, que es la entrega de la certificación, deciros que eso sí que hubiera sido imposible sin la labor incansable de Aquilino Delgado, que se ha llevado meses trabajando, cumplimentando todo lo que tenía que gestionar para que fuera auditado por los especialistas y que creo que nos cuente un poco con detalle qué es lo que ha hecho y a dónde nos ha llevado. Bueno, primero, gracias a todos los que están presentes porque si lo que hemos hecho y no hay nadie para contárselo, tampoco tendría mucho sentido. Así que, primero, gracias por que estéis aquí. Quiero agradecer al campo de excelencia, la persona de su presidente, Juan Carlos Castillo, que nos invitó el año pasado a que contáramos nuestra experiencia en Baeza, lo cual para nosotros fue un placer y creo que sorprendió mucho lo que mostramos allí. Del CEI no puedo dejar de nombrar a Rosel porque la factotum, sin ella, muchas de estas cosas no saldrían, o por lo menos no saldrían así de bien. Así que, gracias. Hay que agradecer siempre a quien hace el trabajo. Quiero agradecer al profesor doctor José María María Alcázar, que fue, entre comillas, el culpable de que estemos aquí hoy, fue el que nos propuso participar también en esa jornada y el que creyó que el trabajo de Fundación Río Tinto, a través del parque minero, desde el punto de vista turístico, podía ser interesante. Yo siempre comparo este certificado con lo de patrimonio mundial. Es decir, son referentes que constantemente tienen que estar trabajando para mantener unos estándares, en este caso, en varios aspectos. Y después, ya claro, vino el trabajo. Yo recuerdo esa llamada y ahí el compañero del Armoraima, uno de los otros sitios que están certificados, puso una transparencia que había un hombre así como diciendo, la que me ha caído. Exactamente fue lo que yo pensé el día que me cayó. Yo le comuniqué al director general, mira, tenemos que hacer un trabajo. En principio yo decía, simplemente rellenar un chelí. Sí, claro, simplemente. Hay que leerse bastante documentación, claro, hay que argumentar lo que se pone. Después hay que demostrarlo, es lo que hace el trabajo de Buro Veritas. O sea, si nosotros decimos que, por ejemplo, que somos transparentes, es decir, cualquiera de vosotros puede coger el móvil y poner Fundación Río Tinto y Punta, ahí tenéis nuestra memoria económica, todas las cosas que hacemos, pero lo podéis hacer también en la AFA, es decir, somos totalmente transparentes. Podéis mirar los informes del Ministerio, por ejemplo, de Cultura o de la Consejería y ver nuestros visitantes. O sea, lo que nosotros hacemos es transparente. Es una de las cosas que hemos aprendido haciendo este trabajo, que es verdad que hacemos muchas cosas bien, pero que también hay que mostrar las cosas que hacemos bien, porque lo que no se sabe, no se conoce. Claro, ha sido un trabajo arduo y no puedo dejar de mencionar a la técnica que hizo el trabajo conmigo, a Marta Pascual, que gracias a la tecnología por Zoom, pues hemos hecho varias horas de trabajo, porque ella lo que hacía era un chelic con un montón, todos los ODS, los 169 que se pueden llegar a cumplir, evidentemente nosotros algunos que no cumplimos porque no estamos en zona marquima, por ejemplo. Entonces, los que nosotros sí cumplimos dentro de los objetivos de desarrollo son básicamente cuatro y de esos cuatro cumplimos lo más importante. El primero es el cuatro, que es el de la educación. El Parque Minero está declarado de interés para el colectivo educativo andaluz. Por ejemplo, todos sabéis que los colegios de la zona entran totalmente gratis los institutos, los tres institutos, todos los colegios de todos los pueblos. Hay un acuerdo con todos los colegios de Andalucía que entran por un precio reducido y también con la provincia de Badajoz, que la tenemos cercana, con lo cual, eso en ese sentido lo cumplimos. Pero es que es más, es que aquí tengo, por ejemplo, sentada una becaria del máster, colaboramos con las universidades, damos clases máster, hemos... Es decir, una de nuestros objetivos lo cumplimos plenamente. Así que, uno de los dos más importantes, es decir, lo que serían hoy las asignaturas transversales en matemáticas y lenguas, matemáticas, la tenemos aprobada. Y el segundo más importante para nosotros sería el 11 y ahí lo cumplimos sobradamente, porque nosotros, aparte de que hemos participado, cuando digo hemos, me refiero concretamente a mi compañero Juan Manuel Pérez López, y aquí les habla, pues en distintos trabajos para la Junta de Andalucía, las dos declaraciones de Bid y la Cuenca, él, por ejemplo, ha participado incluso en la de Tarsi, en distintos trabajos para la administración que ha contado con nosotros, para el final son elementos de protección, con lo cual, esa parte de protección del patrimonio no es que lo cumplimos, es que lo dice la ley. O sea, que ya más no hay eso. O sea, el patrimonio mundial es un reconocimiento, pero antes tienes que servir. En España no tiene rango de ley, con lo cual, ya no podemos ser, en ese sentido, más de lo que somos. Evidentemente, además, eso tiene aparejado la declaración de pareja natural protegida, monumento natural, por ejemplo, en Peña de Hierro. Es decir, todos los activos patrimoniales y ambientales tienen su protección, con lo cual, yo creo que uno de los activos con los que se creó la fundación es que cambia la tendencia, es decir, esto en el año 92, yo recuerdo Rafael Bérez, me voy a contarme muchas veces en el pasillo cada vez que esperamos una visita, que cuando a él le contaban lo que íbamos a hacer y todo el mundo decía, tú estás loco, Rafael, esto funciona en Inglaterra, aquí nadie va a venir a ver esto, nadie. Y decía, aquí nada más que hay ruina, aquí el tren, esto es chatarra, esto es mejor que la chatarra. Entonces decía, pues gracias a Dios que hubo gente que también me dijo, no, vamos a hacer esto, sirve esto. Bueno, pues ese cambio de mentalidad es tan así que tiene rango de ley. Es decir, ahora mismo, muchas de esas cosas que antes eran ruinas hoy son patrimonio. Y después, hay otra cosa que está relacionada con la parte sustentable que es el objetivo 8, concretamente es el de trabajo eficiente y creación de nuevos puestos de trabajo. Pues en 1992 aquí no existía turismo, aquí hay varias personas que trabajan en turismo. ¿Quién venía de Río Tinto que no fuera al hospital o a trabajar en 1992? Nadie. Es decir, las 100.000 personas que aquí se ven en el año, 1.763.000 creo, dicen que abrió el parque minero, han venido a ver el parque minero y a dejar riqueza en la zona. Eso no existía. Hay que decir, si no existiera esta entidad que a través del parque minero y de recuperar patrimonio y de ponerlo en servicio turístico, pues no hubiera hecho ese trabajo, pues no existiría el turismo. Y por último, me reitero en lo que he dicho un poco antes, cumplimos el 16, que es gestión transparente y lo es. O sea, cualquiera de vosotros puede ver incluso hasta nuestro convenio colectivo, que lo tenemos, no es obligatorio, pero lo tenemos, está colgado. Todo lo que hace la fundación, que lo hacemos, no solo porque nos obliga la ley, que nos obliga hasta un punto, nosotros llegamos incluso un poco más, porque queremos que todo lo que hacemos tiene que estar, como dice un amigo mío, tenemos que tener pecho de cristal, nadie puede, todo lo que decimos nosotros se puede demostrar. Y es un poco lo que hemos hecho con este trabajo, es hacer demostrable y clasificable lo que hacemos. Y nos han puesto nota. De hecho, yo al principio, cuando yo vi todo lo que conllevaba esto, yo solo quise que nos certificaran en el nivel inicial. ¿Vale? Yo hacía una flexión el primer trimestre, hacía dos flexiones el segundo trimestre y tres flexiones, esto es real, el tercer trimestre. Entonces, yo iba mejorando. ¿Vale? Y claro, porque yo leí toda la documentación que esto tiene todos los años. Pues no, pues nos han puesto nota, tenemos varios sobresalientes. Con lo cual, por un lado bien, pero por otro lado, sé lo que me viene o sé lo que nos viene. Entonces, agradecerle el trabajo a Buro Veritas, que ha mirado esa ingente documentación que le hemos enviado y nada, es un reconocimiento que realmente, como ha dicho José Luis, pues es de todas las personas del equipo humano. Aquí hay personas como mi compañero Ángel, que yo siempre lo digo, la persona más importante para mí es Ángel y sin él no es funcionario del Parque Minero. Y todo el mundo dice, ¿por qué? Digo, porque cuando se rompe Ángel, yo al que llamo. Se me rompe el coche, yo llamo Ángel. Se me rompe el museo, yo llamo Ángel. Así que, para mí, y lo seguiré diciendo siempre la persona que hace que por ejemplo uno de los puntos de vista más importante siga funcionando y funcione todos los días y salga todos los días, que es el ferrocarril, que es muy complicado, es él con el equipo que tiene. Y si cada... ¿Quién esto funciona? Porque lo guía, que muchos no están aquí porque están trabajando. Es que nosotros trabajamos 362 días al año, entonces nuestros compañeros están trabajando. Es decir, si vais a la puerta, habéis visto gente, tenemos que ir aquí en Peña de Hierro, porque somos privados, es decir, nosotros vivimos de las personas que pagan su entrada. Si cada una de esas personas no hace su trabajo, pues evidentemente no funcionaría. Nada, gracias por vuestra atención. Bueno, decía Aquilino que cuando lo llamaron pensaba que era rellenar un checklist y no lo ha especificado, pero han sido cinco meses rellenando papeles. Bueno, pues hemos terminado y hemos llegado al momento que nos ha reunido aquí hoy. y es que nos dais por fin nuestro certificado, ¿no? Así que ponemos de pie. ¿Ponemos de pie delante, no? Sí, delante. Es mejor que seáis por ahí, por ahí. Sí, sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.